No saber qué estudiar es una de las dudas y preocupaciones más comunes entre los jóvenes. La gran mayoría, específicamente el 80%, cursan el quinto de secundaria sin saber qué van a estudiar cuando egresen. Ante esta realidad, queríamos acercarnos a ellos con la intención de orientarlos. Pero había un problema. A este público no les llama la atención la comunicación que no maneja sus códigos. Así que tuvimos la idea de crear una herramienta que los invitara a descubrir su pasión profesional como si estuvieran jugando. Así fue como de forma creativa, divertida y sobre todo lúdica, creamos la web descubretucarrera.pe. Una prueba vocacional moderna e interactiva que utiliza el lenguaje de los jóvenes y les brinda resultados acordes a sus intereses. De este modo, logramos orientar y captar la atención de nuestro público a través de juegos, preguntas y retos, consiguiendo la participación de más de 380.000 usuarios únicos que han mantenido su atención a lo largo del test. Asimismo, conseguimos más de 140 matriculados y ampliamos la base de interesados en ICI a más de 17.500 personas, principalmente estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, que solicitaron ser contactados al culminar el test vocacional. Con esta herramienta, ICI logró romper el prejuicio de que las pruebas vocacionales son aburridas, por lo que también logramos que los medios tradicionales generaran comunicación acerca de ello. Descubre tu carrera es un reflejo de la personalidad de los más jóvenes, con la que logramos que nuestros prospectos aprendan de su futuro a su manera, tal como hacen todo en la actualidad.